Para irnos con una sonrisa en el rostro, vea cómo hay unos que sí despotrican y lo hacen a diestra y siniestra y cuidado porque el que no se agacha le pasa lo que al perico. ¡Pero muéstrame que soy chayotero! ¡Ni siquiera para eso tú eres huevo, pendejo! ¡CHINGA TU MADRE! ¡Saludos desde el Cuscoo Titlán! ¡Saludos desde Monterrey! ¡Calma, calma, calma! ¡No caigas en provocaciones para él! ¡No hago lo que se me pega la gana! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil yo hago lo que se me pegue la pinche gana! ¡Para eso tengo este programa! ¡No te gustan! ¡No lo veas! ¡Yo así soy! ¡Directo y al grano! ¡No me ando con mamadas ni con jaladas! ¡Yo así soy! ¡Así de fácil! ¡Ni si no hablas coraje, camarada! ¡Ya retírate de apoyar nietos a Antonio Pumos! ¡CHINGA TU MADRE, PENDEJO! ¡Fue algo lo que se me pega la rechindada gana! ¡Y no te gusta! ¡CHINGA TU MADRE! ¡JINGA TU MADRE! ¡Y a todos mis también felicitarlos por pistas! ¡Voy a Antonio Navarro! ¡Ah! ¡No hablas coraje! ¡Claro los corajes que quieran! ¡¿Por qué me tienes que palmar?! ¡¿Por qué?! ¡¿Cuál es tu problema?! ¡Cuáles de los corajes que se me pegue la gana! ¡Así de fácil! ¡Ya! ¡Si no te gusta! ¡Si no les gusta! ¡En Facebook! ¡En Facebook! ¡Lo que digan! ¡No lo vean! ¡Váyanse a la chingada a los que no les gusta! ¡Punches, moscas, laminos de López Obrador! ¡A la chingada! ¡Punto! ¡Egentes, puestos y pendejos! ¡Punto! ¡Y se los está diciendo en su maldita cara! ¡Punches, pendejos! ¡Pero López Obrador! ¡Pero López Obrador! ¡Qué alcaus también se los diga en su cara! ¡Porque no es justo que yo no estoy trabajando aquí todo el maldito niño! Para que los pendejos empieces a decir de cosas. Así es el fin. Yo hago un trabajo para darles información. Bueno, en ese sentido le doy la razón a don Leonardo. uno que aquí trabaja todo el día chinguen a su madre, esos que nos tumbaron el canal, hijos de puta no hombre, que cosas sirve de perdida para sacar el, vaya que se sacó el foie, Leonardo Schuegel le ha de llover en redes sociales, pero esta esta es la audiencia que se respeta y la que lo saca uno adelante don Leonardo, esta debería de ser una muestra de de por qué debe respetar a su audiencia con la audiencia todo sin la audiencia nada mire esta audiencia diferente e inteligente que sigue enviando superchats gracias a Betza